Hoy vamos a hacer bacalao a la cazucuela. La ración para una persona es una patata mediana, un filete de bacalao de unos 300 gramos aproximadamente, una tira de pimiento natural rojo o pimiento morrón, media cebolla mediana y un puñado de guisantes. Ahora cortamos la patata a la mitad y hacemos la tira de pimiento. Ponemos a escaldar la patata y el pimiento unos 15 minutos, en agua hirviendo con unas gotitas de aceite. Mientras se cuecen las patatas vamos picando un poco de cebolla y ajo y lo sofreímos. Echamos una pizca de sal. Cuando la cebolla está blanda echamos los guisantes. Cocinamos durante unos minutos. Apagamos el fuego y cuando se tiembla un poquito le echamos un poquito de pimentón, una cucharilla suficiente. Más de 15 minutos retiramos para montar el plato. Y vamos a montar el plato. La base de sofrito. La patata. Los lomos de bacalao. El pimiento. Un chorro de aceite de oliva. Una pizca de sal. Y espobramos un poco de pantallado. Y al horno. Lo horneamos en el primer estante del horno inferior a 220 grados sobre unos 15 minutos. Más de 15 minutos. Gracias por ver el video.